Más de 20 especialidades se atienden en el Centro Pediátrico Santísima Trinidad. Seguimos presentando a los profesionales y los estudios que allí se realizan. Hola, mi nombre es Sandra Emer y junto con mi colega iniciamos en el Centro Pediátrico hace poco tiempo. Actualmente estamos realizando los certificados para ingreso escolar y detectamos que para muchos de los niños es su primera visita al odontólogo. Y también detectamos que tienen muchos de los niños caries. ¿A qué edad es fundamental hacer esa primera visita? La primera visita debe realizarse cuando al chico le sale su primer diendito de leche. Pero si es a edades más tempranas mucho mejor. Así nosotros inculcamos a los padres a la buena higiene bucodental, ya desde edades más tempranas. Me gustaría que te presentes vos también. Hola, mi nombre es Claudia Acevedo. También formo parte del grupo de profesionales de acá del Centro Pediátrico. ¿Y con qué frecuencia hay que visitar el odontólogo? Bueno, generalmente los odontólogos recomendamos o sugerimos que las visitas periódicas deben ser una o dos veces al año. Es muy importante ya que es uno de los pilares de la odontología junto con la higiene oral y la alimentación. La visita al odontólogo es muy importante ya que la salud bucodental es muy importante y no es un tema de adultos, sino también es un tema de chicos, ya que cuanto más chico es el niño, se le puede ir introduciendo hábitos de higiene bucodental. ¿Qué le decimos a papás y a mamás que están mirando el programa? Le decimos a las mamás y al papás que se acerquen con los chicos, desde pequeños a la visita al odontólogo, para que su primer visita no sea una visita traumática, no sea una visita cuando ya el niño empieza a tener alteraciones en los dientitos y que venga con dolor y que la experiencia sea una experiencia traumática o fea para el niño. ¿Qué le decimos a papás?